¡Hola! ¿Cómo están? Nosotros nos vamos a encontrar con otro video nuevo Y como ya lo ven en el fondo Que estamos en una fogata con unos poderosos guerreros El juego que vamos a jugar se llama Mis Heroes O sea, mis héroes Que bueno Es un juego de RPG Que algunos ya lo sabrán Que tenemos que, es casi como un mundo abierto Pero en forma de 8 vidas Pero dejemos de hablar Y vamos a jugar este hermoso juego ¿Qué pensamos en esta ronda? Y a ver, ¿con qué nomás nos vamos a enfrentar? Yo claro, obviamente Nos vamos a enfrentar con unos poderosos villanos Y aquí nos transportamos y bien Aquí están los villanos, ok Uy, uy, uy Son deliciosos, pero no tanto Con la poderosa arma que usamos Como elegimos una habilidad ninja Y bueno, uy Más transportación, y más villanos Y tenemos como buenas habilidades Como, ¿vieron eso? Tenemos unos kunai Que es un poder verde Bueno, al estilo ninja, ¿eh? Que hemos elegido esa personalidad Pero lo malo de usar kunai O sea, no, nada Bueno, a lo siguiente ¡Oh! Un jefe Ok Uy, pero es que también es demasiado débil Con la poderosa arma que tiene Y esta habilidad, ¿eh? ¡Oh! Lo derrotamos Eso, a ver, ¿qué hay en este cofre? Uy Ok No es lo que esperaba, pero Buenas, buenas cosas Por eso, vamos a la siguiente ronda Vamos que esta es la segunda ronda A ver, ¿qué no podemos pillar? ¿O qué podemos encontrar aquí? ¡Uy! Ya hemos transportado al lugar enemigo Y mira ¡Que son demasiado! ¡Uy! Déjame respirar un rato Claro, ¿eh? Necesito un respiro, pero Que muchas cosas Corazones Y vamos a transportarnos a este lugar Que vamos a encontrar más aún ¡Uy! ¡Uy! Que estos enemigos son demasiado fuertes Y dirán algunos No sé si pensarán ¡Uy! ¿Dónde está tu barra de vida? ¡No lo veo! Eh... Ahí veo un pequeño logo Y bueno Ya algunos lo sabrán Como todo RPG En cada personaje También se ve la barra de vida Bueno Ignoren el azul Porque ese probablemente es nuestro Un maná Para poder tener A tirar nuestras habilidades Que bueno Solo tenemos dos Y ok Ya tenemos otro Pequeño tesoro Pero aquí ahora vamos a enfrentarnos Con otro rival, ¿eh? ¡Y yo soy un jefe! Vaya Eso no me la vi venir, ¿eh? Parece que te iba a entrenar con tu jefe, ¿eh? Dije Mira Te he necesitado Mucha vida ¿Por qué? Porque tenía cinco barras, ¿eh? Y ahora Ya no tiene nada Jejeje Bien A ver que nos toca Este hermoso cofre Oh Vale Es muy legendario Eso Viene bien Vamos al siguiente combate Aunque ahora Sí Está demasiado helado aquí Vamos a ver ¿Con qué más? Uy Hay son rivales Uy, uy, uy Ese es tan peligroso Déjenme cubrir un rato Uy Son como uno 50 contra uno Ay, eso es injusto, ¿eh? Pero no No con mi arma igual poderosa, ¿eh? A ver que nos podemos encontrar aquí O solo nomás hay que derrotar a solo villano y tenemos la recompensa A ver, a ver ¡Oh! ¡Mira eso! No creo nadie nos va a enterar, ¿eh? ¿Qué puede ser? Uy, uy, uy Vaya ¡Qué buena hoz! ¡Me puede servir! ¡Me puede servir! ¡Me puede servir! Esperemos que el dueño no diga nada Jeje Mira, a ver Ese poder ¡Dios! Es que lo chistoso es que es una hoz Y nos atacamos con ella O sea, lanzamos esas hoces Y por eso que tiran eso como unos círculos Bueno, no, no Fue un asqueroso cofre Porque el día Era nivel 1 de esas cosas, ¿eh? Porque ¿Cómo es grande, amigo? Porque el aspecto que El color que me dice Como ya lo saben Es una opción de RPG Y como Cada ítem tiene diferente color Pero bueno A ver Vamos a ver Que podemos encontrar A ver si encontramos otro ítem necesario Como habíamos obtuvido Pues claro Ya lo sé Que dirán Eso lo obtuve a un G Sí Pero al menos También un color verde O eso Para que sea algo Raro Ese objeto, ¿eh? No, algo sencillo Y al final No me va a durar para nada Porque ahorita Mira como son Poderosos estos rivales Claro Y me tengo una ventaja con la hoz ¡Uy! Aquí vamos enfrentando con otro ¡Otro jefe! ¡Oh! ¡Dios mío! Obviamente lo vamos a ver demasiado fácil ¿O sea que? Como que tenían una arma de 5 estrellas O sea Bueno Tiene 5 estrellas Pero Pero mira eso Estamos acumulando tanto daño ¡Dios! ¡Dios mío! Lo hemos quitado Todos esos 5 barras ¿eh? Vaya Algo Semejante De... Bueno Al siguiente Ok Vamos con la última O bueno Eso se puede parecer Porque... Es una locura viejo ¿Cuánto tenemos que estar perdido aquí? Parece que estamos como si fuera en el polo norte Vamos en rumba De acá Para allá Ok Tenemos 2 lugares Vamos por este lado Para investigar Porque parece que... Como ya lo ven No se si lo viste Que tenemos un pequeño mapita Para completar obviamente todo O depende de ustedes Eh... A mi me gusta obviamente no dejar nada Porque soy muy curioso a olvidarme cosas Y bueno Hay que buscar En todo este mapa Para completar el 100% De todos estos lugares Y bueno Poder ver Que podemos... Podemos perder O podemos perder Es que mira Tenemos tanto daño Que al final Nadie es rival para nosotros Eh... Y... Oh... Otro cofre A ver... Algo Algo Un ítem de color morado Eh... Vamos a ver Que más... Más de acá Uy... Aún más rivales Más daño Más... Más enemigo Uy 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 Uy... Ah bueno Solo quedó uno A ver... Aquí nos falta el último lugar ¿Qué podemos encontrar aquí? A ver... No hay rivales Uy... Aquí hay una espada Uy... Oh... Ah perro... Tenemos una habilidad Oh... Yo pensé que me iba a hacer daño Uy... Tenemos una habilidad De la espada clavada en la... En la piedra Ok... Eso me rinde Pero no mucho Porque no sé si ven ahí abajo Tenemos la misma habilidad Pero obviamente Es por tiempo limitado O sea... Hoy... Y justo con el jefe Este poder si me va a poder render muy bien Mira... Oye... Oye... Que es un... Oye... Ese jefe está... Es un dragón... Un dragón de hielo eh... Pero mira también es que esta habilidad le quitamos harta vida Por eso esta habilidad Lo que obtuvimos de la piedra De la espada de la piedra No ha sido rival para el dragón Jajaja... Que bien... Oye... Estoy demasiado fascinado Que podemos comprar en esta casa Ok... Un casco... Que... Me faltó... Y... Me gustaba... Muchas gracias gente por ver este hermosísimo video Si te ha gustado... Coma a mi... Y a ti... Estos juegos RPG... Que... Son demasiado buenísimos... No te olvides de suscribirte Para que no te puedas perder Más de estos magníficos juegos Tampoco no te olvides de compartir este video Para que lo puedas ver con tus amigos Y se diviertan con este hermosísimo juego Con esto cumplimos... Muchísimas gracias... Los espero en el siguiente video... Adiós... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!